FANTASIC SHOW PRESENTA Tienes tu Excel anuncia que tiene música en camino Hola a todas y a todos, yo soy Carto Parece ser que de alguna manera u otra, algunos fanáticos siguen vinculando a Tienes tu Excel, Sebastián Giatra y Dana Paola Aunque eso sí, en esta ocasión no tiene nada que ver con el romance, sino más bien en temática musical Ya que las tres estrellas están a punto de lanzar música bastante pronto Y aunque sabemos que realmente, Sebastián y Dana no tuvieron nada romántico Es inevitable ver esa gran coincidencia entre estos tres cantantes Aunque poco más de un año de que Tienes y Sebastián tristemente se separarían Y Dana fuera acusada como tercera en discordia Sus caminos se separarían, pero finalmente parece ser que los tres están vinculados de alguna manera Puesto que será bastante pronto, que podemos escuchar más música nueva acerca de Dana Paola Tienes tu Excel y Sebastián Giatra Tal vez no juntos, pero eso sí, bastante unidos Comencemos con Sebastián Giatra Que realmente es su colaboración, pareja del año con My Towers En las últimas horas, se ha vuelto de las favoritas entre cada fanático Debido al gran ritmo que tiene y la historia que cuenta detrás de la misma Y es que el videoclip acompañado del mismo, es simplemente hermoso tan solo de verlo En cuanto a Dana Paola, hace un par de días atrás Compartiría un clip, al lado de David Bisbal En ambos videos, que se complementan el uno por el otro Contaban como estaban en España Y finalmente se reunirían Revelando finalmente, la nueva colaboración llamada Vuelve Revelando que se estrenará el día de hoy, viernes 16 de abril Aunque recordemos que, durante este viaje a España Dana Paola se encontraría con Sebastián Giatra Aunque no solo con él, sino también con la agrupación Moral Y algunos de sus ex compañeros del reparto de élite Y es que esa canción vuelve, que todavía no sale al momento Que estoy subiendo eso o al menos espero Promete ser una canción bastante nostálgica Que promete derramar una que otra lágrima de bastantes fieles fans Y finalmente tenemos a Tini Quien desde hace ya par de meses atrás Ha estado emocionando de sobremanera a cada fanático suyo Confesando que está trabajando bastante en la música que está por venir Pues ahora, un par de horas atrás Tini compartiría un carrete de instantáneas Donde luce de lo más hermosa Junta un top blanco y unos jeans negros Acompañando las siguientes palabras ¿Será que falta poco para música nueva? Lo cual nos hace pensar Que tal vez será este mes Cuando finalmente escuchemos un nuevo tema De Tini Suesen Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y has visto Fantastic Show Adiós Y a mi Y a mi Y a mi Yo soy Carto Y a mi Yo soy Carto Gracias.